muy buenas a todos comandantes bueno espero que se encuentren muy bien por acá como siempre citizen tech ha llegado el día de drake al invictus launch week y por supuesto ha salido a la venta la flamante ironclad y de eso se trata el vídeo del día de hoy bueno a ver sin hacer tan larga a la intro déjame comentarte que esta gran nave está clasificada como un carguero pesado situándose obviamente por encima de la ya anticuada pero siempre útil y polivalente caterpillar está ironclad no llega a manejar la cantidad de carga que es capaz de llevar una nave de la serie hull pero esto no es un limitante dado que a pesar de ser cargueros ambos son totalmente diferentes llega en dos versiones diferentes por un lado tenemos la versión de carga tradicional y por otro la versión de asalto que estará más reforzada y tendrá mayor poder de defensa ante ataques que pueda recibir dejando de lado bueno el poder llevar cierta cantidad de carga en pos de lo antes mencionado las medidas que tiene esta nave en ambas variantes son de 120 metros de largo 52 de ancho y 20 metros de alto en el caso de la versión de transporte puede llevar hasta 1536 scu y la versión destinada a llevar vehículos y tropas más reforzada para los asaltos le caben 1152 scu en ambos casos la cantidad de tripulación requerida en la misma me refiero a seis tripulantes cuentan con dos tanques de combustible de tamaño 3 lo cual será muy importante en el futuro a prestar atención a estos detalles también tienen un radar de tamaño 3 2 tanques de combustible cuántico del mismo tamaño y escucha bien 4 generadores de escudo de tamaño 3 esto es igual para ambas versiones por lo que bueno las diferenciará principalmente el refuerzo del casco que tenga cada una entre otros aspectos la versión de carga tiene dos torretas remotas de tamaño 3 y 2 tripuladas una de tamaño 5 y otra de tamaño 3 en lo que refiere a las tripuladas y dos de tamaño 3 para las remotas por su parte la de asalto tiene cuatro remotas y dos tripuladas que se dividen en una torreta tripulada tamaño 5 cuádruple una tamaño 3 también tripulada dos del mismo tamaño remota y dos también del mismo tamaño 3 pero con cuatro armas cada una además esta versión también tiene 34 asientos para llevar tropas también tiene el sitio para recargar combustible y rearmar naves o vehículos y un detalle que llamó la atención es lo de la fabricación de componentes esto habrá que ver en el futuro cómo funcionará en todo su espectro pero lógicamente que todo lo que sea crafteo y fabricación es bienvenido la versión de carga cuenta con tres rayos tractores de tamaño 2 mira para que tengas una idea una caterpillar mide 111 metros de largo 39 y medio de ancho y casi 14 de alto o sea que esta ironclad es 10 metros más larga unos 12 metros más ancha y 6 metros más alta en cuanto a la carga claramente duplica o casi triplica a la caterpillar pero esta última tiene algo a su favor que es su modularidad con sus cuatro módulos totalmente configurables en el futuro esta no es una comparación sino que bueno es algo que siempre destacó de la caterpillar me refiero a su modularidad lo que comparten ambas naves es la cabina la cual se separa de la nave principal y sirve como cápsula de escape en momentos de urgencia el detalle acá es que según lo describe el folleto la cabina tiene un motor de salto de tamaño 1 algo que personalmente no creía que le meterían dado que si bien es mencionada como una cápsula de supervivencia y escape no tendría por qué realizar un pequeño salto pero bueno obviamente al ser así es más que bienvenido en las viejas charlas de la caterpillar siempre se comentaba lo de dejar la nave en un sitio seguro y viajar hasta un punto con el módulo separado de la nave principal algo que atraía a muchos jugadores veremos cómo progresa esto en un futuro porque sabemos que siempre está apegado a cambios todas estas son variables que pueden cambiar mucho en un futuro como son la fabricación de piezas componentes mira hoy mientras hacía este vídeo pensaba que varios días atrás si ustedes recuerdan richard toller mencionó la fabricación de naves algo que bueno llamó la atención a más de uno algo que pensé al leer lo de la fabricación de componentes y relacionado con las naves es lo siguiente hoy en día si vas a comprar una nave dentro del juego bueno lo haces comprando la toda completa ya lista para volar pero imaginen ustedes el poder comprarla por partes por ejemplo dividida en alas motores sección de fuselaje y cabina o sea en 45 partes que ya incluyan los puntos fijos de cada componente o arma bueno sería realmente grandioso pero bueno ya estoy yendo demasiado lejos con las ideas locas que me vienen a la mente habrá que ver cómo progresa todo esto del crafteo y fabricación de elementos en el futuro volviendo a la ironclad un csu interesante para adquirir es el de la hercules m2 a la versión de asalto de esta nave que sólo cuesta 5 dólares por naves dentro del mismo rol pero bueno algo diferentes pero aún así esos 5 dólares no están nada mal para poder probar el día de mañana en la nave de drake si es que tenés una hercules o alguna cadena armada de csu ahora bien si vale la pena o no comprarla bueno es difícil creo que el abanico de naves cada vez se abre más va creciendo las variantes se multiplican y a veces a pesar de que lo más nuevo seduzca y parezca mejor puede no serlo el precio de esta nave es de 400 dólares y 450 para la versión de asalto creo que está dentro de todo correcto tomando como parámetros otras naves y sobre todo teniendo como competidora cercana a la caterpillar que actualmente cuesta 330 dólares por lo que por 70 dólares si bien es verdad que perderías la modularidad de la caterpillar ganarías en espacio de carga si es el rol al que te vas a dedicar en líneas generales creo que está muy bien si aún no tenés una nave de este tamaño y capacidad de carga pero a tener en cuenta y no es un detalle menor es que vas a requerir de 5 personas junto a vos para salir a volar por el universo persistente recordemos que pronto entrará en juego el sistema de ingeniería el daño el fuego y mucho más y todo ello de momento sin npcs lo cual va a conllevar un gran trabajo en naves multitripuladas así que atento a ese aspecto antes de comprar grandes naves bueno gente qué les parece a ustedes esta nave su valor su rol su versión espero como siempre su comentario para enriquecer el contenido del canal y también las opiniones ya sabes que si este vídeo te gustó te sirvió te informó puedes dejar ese grandioso like para valorar el contenido del canal también puedes compartirlo obviamente y si no te suscribiste dale que esperas suscríbete sumate esta gran familia que sigue creciendo nos vamos como siempre deseándoles a todos una muy buena y gran vida cuídense y ya saben comandantes tripulación si salen al verso vuelen seguros nos vemos en el próximo vídeo adiós